hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero enseñar a confeccionar esta falda chor o chor falda como ustedes lo quieran llamar es sumamente fácil y rápido de confeccionar anoten los materiales y no olviden pasar primeramente por el blog para que descarguen los patrones totalmente gratis cuando tengan el patrón impreso deben recordar por la talla seleccionada y una vez hayan seleccionado su talla de patrón vamos a colocarlo sobre la tela doblada por la mitad con los derechos enfrentados colocaremos los patrones de modo que encajen y colocaremos alfileres para que no se muevan a la hora de cortar ayudándonos con la cinta métrica vamos a ir marcando lo que sería el margen de costura que le vamos a dar a nuestra prenda yo le estoy dejando tres centímetros para el bajo del chorro y para el resto le estoy dejando un centímetro de margen de costura me gusta hacer este paso porque con eso me ayudo de no cortar una pieza más grande que la otra y así el chorro me va a quedar perfectamente cosido pero si eres más experta y sabes cortar tus prendas a ojo pues te puedes saltar este paso marcar hemos tanto el trasero como el delantero y una vez que ya tengamos marcado las dos prendas del patrón vamos a recortar por el margen de costura que le hemos dado haremos unos pequeños cortes donde está la pinza cuando ya hayamos recortado los dos las dos piezas del patrón del delantero y del trasero vamos a enfocarnos en el trasero y vamos a ubicar un alfiler justo donde termina la pinza para así marcar con el jaboncillo esta parte que nos va a ayudar a la hora de coser la pinza para que en ambas piezas del trasero nos quede exactamente en el mismo lugar donde finaliza yo le he hecho una equis para marcar cuál es el revés de la tela ya que es muy parecido el delante tanto el derecho como el revés de la tela y para no confundirme a la hora de coser le he marcado con un jaboncillo para identificar el revés de la tela ahora vamos a cortar la pieza de la falda y vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos con las piezas del short alfileramos y ayudándonos con la cinta métrica vamos a darle el margen de costura como a esta pieza yo la voy a coser y la costura le va a quedar por dentro yo les recomiendo que en la parte de arriba del centro y en la parte de abajo solo dejen un margen de costura de un centímetro y en esta parte lateral o del costado le van a dejar el mismo margen de costura que le dejaron al short Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Después que terminemos de cortar, le quitaremos los alfileres y también con el jaboncillo vamos a marcar cuál es el revés. Vamos a ir a coser esta pieza primeramente. Sujetaremos ambas telas con alfileres y vamos a coser lo que sería la parte de arriba del centro y la parte de abajo de esta prenda con una costura recta. Ya hemos cosido con una costura recta y ahora vamos a hacer unos pequeños piquetes donde hayan curvas para que a la hora de voltear la prenda no se nos quede tensa la tela en esa parte y vamos a voltearla. Con la ayuda de las tijeras vamos a sacar las puntas de esta parte de la falda. Olvidé hacerle los piquetes o los cortes a esa parte de la falda y entonces por eso la tela no cede. Volteé la tela nuevamente al revés y le hice unos pequeños cortes sin llegar a la costura para que pudiera ceder la tela y miren cómo queda la diferencia. Ahora vamos a planchar esta pieza y reservamos. Pasaremos con el trasero del chor y vamos a ayudarnos con una regla y el jaboncillo y justo donde marcamos que donde finaliza la pinza y en los piquetes vamos a hacer vamos a marcar la pinza con el jaboncillo esto lo haremos en ambas partes del trasero y nos va a ayudar a la hora de coser la pinza que nos quede perfectamente cosida por donde debe ir. Terminamos de marcar las pinzas y las cosemos con una puntada recta. Cuando terminemos de coser las pinzas vamos a plancharlas para que el trabajo nos vaya quedando mejor visto a la hora de coser. Hacemos una costura y planchamos para que nos vaya quedando mejor el trabajo. Vamos a unir ambas piezas del trasero por el tiro. Colocaremos alfileres y vamos a coser con una puntada recta por el margen de costura que le hayamos dejado y remataremos el borde con una puntada en zigzag o le pueden hacer una costura francesa. Así ya nos va quedando lo que sería el trasero de nuestras faldas short. Y procederemos a hacer lo mismo con las piezas del delantero. Vamos a colocarlos con el derecho de la tela hacia adentro. Colocaremos alfileres y vamos a coser por el tiro. De la misma forma que hicimos con el trasero con una puntada recta por el margen de costura que le hayamos dejado y remataremos el borde con una puntada en zigzag o también pueden hacer una costura francesa. Así nos queda ya cosido la parte delantera del short también he planchado. Ahora para colocar la parte de la falda en el delantero del short vamos a marcar con un jaboncillo el margen de costura que hemos dejado en la parte de arriba y marcaremos con el jaboncillo. Y justo ahí donde hemos marcado vamos a colocar la pieza de la falda sujetando con alfileres por todo lo que es el lateral de nuestro short. Después que hayamos sujetado la falda a la parte delantera del short vamos a colocar encima la parte trasera. Fíjense que estoy dejando lo que sería el derecho de la tela hacia adentro. con la parte de la falda sujetaremos con alfileres bien todo lo que sería el borde de esta parte de nuestra prenda sujetaremos perfectamente las tres piezas para que no se nos mueva a la hora de coser. Gracias. Y así es como queda cosido esta parte del short solamente vamos a coser una parte del lateral porque en el otro lateral del short va a ir el cierre invisible. Yo les recomiendo que una vez que hagan una costura pasen la plancha para que las costuras se vayan asentando. Colocaremos un cierre invisible en el otro lateral de nuestro short. podemos usar un cierre de aproximadamente 20 centímetros. Con la ayuda de la cinta métrica vamos a marcar lo que mide nuestro cierre invisible en el short de esta forma y marcaremos con el jaboncillo y justo de aquí desde donde estamos marcando vamos a coser de aquí hacia abajo dejando sin coser lo que sería la parte en donde va el cierre. En esta parte vamos a coser con una puntada recta desde donde hicimos la marca hacia abajo y en vez de rematar completamente los bordes lo haremos por separados y plancharemos justo como se ve aquí en el video. Y entonces vamos a colocar nuestro cierre sujetaremos con alfileres primeramente antes de llevar a la máquina. Gracias. Para lo que sería la falda de nuestro short he cortado una tira doblada de un margen un poquito más largo de lo que mide la cintura del short y le he dado de ancho unos 6 centímetros aproximadamente. También le he colocado una entretela que se pega con la plancha en el centro dejando el margen de costura de arriba y de abajo de un centímetro o centímetro y medio. Colocaremos el short esta tira enfrentando los derechos y colocándolo desde el cierre por todo lo que sería la cintura de nuestro short. Y vamos a coser por el margen de costura que le hayamos dejado con una línea recta. Cuando hayamos cosido toda la cinturilla vamos a unir esta pieza de la cinturilla que tenemos con el cierre solamente en esta parte no aparece en el video pero debemos subir un centímetro de la cinturilla hacia adentro o sea hacia el revés para que nos quede como margen de costura a la hora de cerrar completamente la cintura. Y entonces ese centímetro que doblamos hacia adentro de la cinturilla lo vamos a ir doblando por toda la cintura del short y sujetaremos con alfileres antes de coser. Terminamos de colocar los alfileres y vamos a coser teniendo cuidado de no coser la parte de la falda. Cuando estemos llegando a esta parte paramos y pasamos la falda y continuamos y así se ve cosido esta parte de la cintura. Fíjense que aquí donde está la falda quedó una pequeña abertura la que vamos a coser con la mano para que la máquina no nos agarrara esa parte de la falda. Lo siguiente que vamos a hacer será unir el short por el tiro colocando nuestro short con los derechos enfrentados vamos a colocar alfileres en los tiros uniendo primeramente por las costuras. Sujetaremos con alfileres y llevaremos a coser con una costura recta y remataremos los bordes. Después de que cosan el tiro proceden a coser entonces lo que sería la parte de las piernas. Les había grabado esa parte explicando cómo coser las piernas del short pero mi teléfono se volvió loco y no lo grabó así que les pido disculpas de antemano. Y ya así se nos ve casi terminado lo que es nuestro short lo único que nos falta es medir dónde iría la parte de la falda para eso nos las podemos probar primeramente y marcar con el jaboncillo donde queremos que termine esta pieza de la falda o simplemente la colocaremos encima del short como están viendo y a ojo colocaremos una pequeña marca con el jaboncillo donde vamos a colocar un ojal para que esta pieza de la falda nos quede como un tipo lazo para hacer el ojal vamos a cortar una pieza pequeña de la tela de aproximadamente 4 centímetros de ancho y entre 7 y 8 centímetros de largo vamos a doblar quiero que más o menos vean esta parte para que sepan cómo vamos a hacer este ojal vamos a doblar las esquinas de esta pieza de esta forma esquina doblamos un poquito hacia adentro y de la otra esquina volvemos a doblar hacia adentro y después doblaremos por la mitad como si fuese un bies yo les recomiendo que lleven a la plancha primeramente y plancha en esta parte para que a la hora de coser se les haga más fácil y mi teléfono me lo volvió a hacer así que les tengo les tuve que grabar esta parte ya después de haber terminado el short les quería mostrar que cosí con una costura recta esta pieza y remate los bordes y al final la dejé de 7 centímetros y para colocarla en la falda o en el short lo vamos a unir o vamos a colocar el hojar como están viendo aquí entre un centímetro encima del otro que nos quede más o menos de este grosor lo vamos a coser a mano en donde hicimos la marca con el jaboncillo en nuestro short fíjense aquí que ya yo lo coloqué porque mi teléfono se volvió loco y el video que les había hecho mostrando como lo hacía el paso a paso se me perdió así que decidí hacerle este video para que sepan como lo hice cosí a mano esta parte y aquí solamente meto esta parte de la falda por el ojal y nos queda sujeta y ya de esta forma hemos finalizado la falda espero que de verdad les haya gustado y si tienen alguna duda o pregunta no olviden escribírmelo aquí abajito en los comentarios del video si te ha gustado el resultado de este video tutorial no olvides darme un like suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para más videos